Hermanos, hermanos, qué alegría rezar juntos las primeras vísperas. Es la vigilia de la solemnidad Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El cielo se maravilla, Virgen, viendo como a vos. Junto a sí os ha dado Dios la más eminente silla. Sobre los altos confines del más levantado cielo, subisteis, Virgen del suelo, en hombros de serafines. Y mucho se maravilla el cielo de ver a vos. Junto a sí os ha dado Dios la más eminente silla. Oh Dios, quien supiera ahora significar la alegría que todo el cielo tendría con su nueva emperadora. Ángeles podrán decir ya, Virgen, y lo que con vos hizo vuestro Hijo y Dios cuando os dio tan alta silla. Si te detienes en estos versos, comienzas a interiorizar la alegría de la solemnidad de la Asunción, 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 Asunta, de Nuestra Señora. Ve la diferencia entre Ascensión y Asunción. Ascensión del Señor, Él mismo, es Dios, verdadero Dios, verdadero hombre. Asciende, asciende, por sí mismo. Es la diferencia con la Asunción. Asunción es Asunta, llevada por. Ahora, los versos te lo hacen entender. Por eso el himno también nos dice, Recemos el Salmo 112, Salmo de profunda alabanza al Señor por la obra maravillosa. Ha elegido a la criatura, a la Santísima Virgen María, la hace arca de la nueva alianza y a través de ella nos da la luz, Jesucristo el Señor, con la nube en su vientre, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, para hacernos partícipes de su divinidad. Este es el amor. Ha colocado dentro de nosotros, dentro del corazón, la ley que es el amor para que participásemos nosotros de su amor. Esta es la grandeza de nuestro bautismo. Nos da la vida eterna, nos da la fe y por la fe la vida eterna. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Subió Cristo al cielo y preparó una mansión de inmortalidad a su madre purísima. ¡Aleluya! ¡Qué alegría esta antífona! Preparó el Hijo una mansión de inmortalidad a su madre. Por Eva se cerraron a los hombres las puertas del paraíso y por María, Virgen, han sido abiertas de nuevo. ¡Aleluya! El Salmo 147 nos hace comprender la restauración que Dios ha hecho de su pueblo, de la Jerusalén. Ahora, la Iglesia, la Iglesia, hermanos, debemos sentirnos muy contentos de pertenecer a la Iglesia. Asamblea de los santos, convocados, eclesía, convocados, llamados a vivir la vida de Dios dentro de nosotros en medio del mundo. Así nosotros somos, como Iglesia, somos sal, luz y fermento en el mundo. Como el poquito de levadura que va impregnando y haciendo crecer la masa. El poquito, el resto. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Por Eva se cerraron a los hombres las puertas del paraíso y por María Virgen han sido abiertas de nuevo. Aleluya. Si ves la comparación entre Eva y María, ¿cuál es el saludo que le da el ángel a María? Ave María. Y si escribes Ave a la inversa, te dice Eva. O sea, la nueva Eva. Si por una mujer entró el pecado, por la desobediencia, siendo la Virgen Eva, ahora por la nueva Virgen, María, María, Estela Maris, María, ha entrado la salvación. El sí de María. He aquí la esclava del Señor. Hagas en mí, cumplas en mí tu palabra. Ella nos abre las puertas del paraíso. Fueron cerradas. Ahora ella, por ella, por su sí, nos abre las puertas del paraíso. Porque Jesús viene a reconciliarnos de nuevo con el Padre. Nos abre de nuevo las puertas que estaban cerradas porque Él, Él mismo, es la puerta. Y su puerta es el costado abierto. La puerta. La puerta estrecha. La cruz. La cruz. La Virgen María ha sido glorificada por encima de todos los ángeles y santos. Venid pues y alabemos a Cristo el Rey cuyo reino no tendrá fin. El cántico de Efesios en el capítulo 1 versículo 3 nos aclara cuál es el plan de salvación. Es muy importante que tú lo tengas claro en tu corazón. Por eso rezarlo en este momento es una gracia. Cuidado a cada palabra con profundo sentimiento orante. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa Suya a ser Sus hijos para que la gloria de Su gracia que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo redunde redunde en alabanza Suya. Por este Hijo por Su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados. El tesoro de Su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén. La Virgen María ha sido glorificada por encima de todos los ángeles y santos. Venid pues y alabemos a Cristo el Rey cuyo reino no tendrá fin. Siente esta diferencia la Virgen María por encima de todos los ángeles y santos. El culto a Dios se dice la tría. adoración adorar a Dios a Dios se le adora la tría. El culto a los santos se dice dulía veneración dulía el culto a María la honra que damos a María hermanos se dice hiper dulía hiper hiper significa más o sea más que los santos así la antífona nos ha dicho la Virgen María ha sido glorificada por encima de todos los ángeles y santos venid pues y alabemos a Cristo el Rey o sea por María a Cristo a Cristo se le adora y el único objeto que se adora es la cruz porque de madero maldito se ha convertido en madero bendito que nos ha abierto la puerta Cristo en la cruz por su muerte y su resurrección por tanto hermanos a María no se le adora a María se le venera con la veneración el culto de hiperdulía más que a los santos por la grandeza de ella por la misión en la historia de la salvación y así confías plenamente en su intercesión que como madre te lleva te conduce directamente a Jesús diciéndote haz lo que él te diga recuerda las bodas de Caná a los novios significa nosotros en medio de las angustias y tribulaciones ella nos dice hagan lo que él les diga en la carta a los romanos en el capítulo 8 versículo 30 hay una revelación escúchala a los que predestinó los llamó a los que llamó los justificó a los que justificó los glorificó se cumplen María ella ella elegida ya nos está anunciando qué pasa con nosotros nos glorifica Dios a través de la obra hecha por Jesús y nos ha llamado nos ha justificado en Jesús por él nos ha devuelto la vida la reconciliación con el padre Jesús nos ha reconciliado con el padre y María ha sido la puerta de la alianza porque ella ha dicho sí ha dicho sí y así podemos decir María ha sido elevada al cielo los ángeles se alegran todos María ha sido elevada al cielo los ángeles se alegran y llenos de gozo alaban al señor los ángeles se alegran gloria al padre y al hijo y al espíritu santo María ha sido elevada al cielo los ángeles se alegran me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación el hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí aleluya proclamemos las grandezas de Dios Padre Todopoderoso que quiso que todas las generaciones felicitaran a María la madre de su hijo y supliquémosle diciendo mira a la llena de gracia y escúchanos vas a repetirlo con tanto amor mira a la llena de gracia que jaritomene mira a la llena de gracia y escúchanos Señor Dios nuestro admirable siempre en tus obras que has querido que la inmaculada Virgen María participara en cuerpo y alma de la gloria de Jesucristo haz que todos tus hijos deseen y caminen hacia esta misma gloria mira a la llena de gracia y escúchanos tú que nos diste a María por madre concede por su mediación salud a los enfermos consuelo a los tristes perdón a los pecadores y a todos abundancia de salud y de paz mira a la llena de gracia y escúchanos tú que hiciste de María la llena de gracia concede la abundancia de tu gracia a todos los hombres mira a la llena de gracia y escúchanos haz Señor que tu iglesia tenga un solo corazón y una sola alma por el amor y que todos los fieles perseveren unánimes en la oración con María la madre de Jesús mira a la llena de gracia y escúchanos unidos todos al Santo Padre el Papa Francisco a nuestros cardenales a nuestros obispos en sus diócesis y arquidiócesis que nosotros sacerdotes seamos garantes de esta comunión que busquemos esta unidad en las ovejas la unidad en la Trinidad que podamos dar la sangre derramarla por todos los fieles con olor a oveja por nuestros religiosos y religiosas nuestros diáconos por todos nuestros laicos en todas las familias de este ejército orante que brille la luz eterna Jesucristo nuestro Señor y por intercesión de nuestra madre María podamos anhelar tener el cielo calmar la sed de infinito la sed de cielo que tiene nuestro corazón y poder amar a nuestros hermanos así vivimos aquí desde ya el cielo en el amor mira a la llena de gracia y escúchanos presenta la súplica que tienes en tu corazón vamos a rezar por ti en este momento y recemos así los unos por los otros mira a la llena de gracia y escúchanos tú que coronaste a María como reina del cielo haz que los difuntos puedan alcanzar con todos los santos la felicidad de tu reino mira a la llena de gracia y escúchanos confiando en el Señor que hizo obras grandes en María pidamos al Padre que colme también de bienes al mundo hambriento Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Señor Dios todopoderoso tú que mirando complacido la profunda humildad de la siempre Virgen María la elevaste a la excelsa dignidad de ser madre de tu hijo hecho hombre y en ese día la coronaste de gloria y de honor concédenos por su intercesión que ya que como María tenemos parte en tu redención alcancemos también como ella la gloria del reino de los cielos por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén que alegría rezar con María junto con ella y anhelar el poder vivir la gloria del reino de los cielos el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la alegría del Señor sea nuestra fortaleza podemos seguir en paz hermanos gracias madre por tu presencia tú nos llevas a Jesús gracias madre por tu silencio tú estimulas nuestra fe mira la llena de gracia y escúchanos que día podemos anhelar vivir el cielo hoy esta noche viviendo la asunción de nuestra señora que ella interceda por nosotros vamos a ver Vamos.